Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A. Apto para todo público. Butaca 13 Teatro Danza Pintura Cine Literatura El programa creado para hablar del mundo sin fronteras del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa 84 de Butaca 13. Estamos transmitiendo por la FM 93.5 Radio Pública Cotacachi, para Inbabura y también para el resto del mundo por www.radiopublicacotacachi.com Y en nuestra página de Facebook, Ami Cine Teatro Cotacachi. Allí nos pueden escuchar, dejar mensajes, comunicarse con nosotros. También en nuestro Facebook, 099-601-4711. En la cabina, Paloma Dávila. Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Butaca 13. Y como siempre tenemos esta energía, estos ánimos de ofrecerles a ustedes las mejores propuestas en cuanto al arte y la cultura que desarrollamos quienes somos muy necios, quienes creemos que realmente es posible cambiar el mundo a través de las manifestaciones culturales, artísticas, pensadas, sentidas, hechas con mucha inteligencia. Y es por eso que hoy día vamos a hablar acerca de la decimosexta edición del Festival LGBT, Un Lugar Sin Límites. Así que bueno, tenemos este programa en la primera parte y en la segunda parte del programa vamos a hablarles de la programación que tenemos este fin de semana en Ami Cine Teatro. Bienvenidos y bienvenidas. Espectar, contemplar, percibir, mirar. Todos somos espectadores, lo hacemos continuamente en la cotidianidad de nuestra vida. Sin embargo, ser espectadores de arte es mirar no solo con los ojos. Es mirar y percibir con todos nuestros sentidos. Es mantener un corazón y una mente abierta al juego y dejarse sorprender en la libertad que desata en nuestra alma toda la vivencia del gozo estético. Mira de verdad, mira arte. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsmer, expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esa cueca democrática. Pero no me hables del proletariado. Porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada. Como el box y la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas. Comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría era aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla. Pongo el culo, compañeros. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañeros. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Y así iniciamos este programa con un fragmento de ese memorable manifiesto de Pedro Lemebel. Hablo por mi diferencia. Y recuerden ustedes, justo en estas fechas del año pasado hicimos un programa hablando de la vida de Pedro Lemebel hablando de ese 27 de noviembre en el cual de alguna manera se dan pasos se dan ciertos pasos para ir hacia esos derechos. Pedro Lemebel fue seguramente el único escritor chileno que se maquillaba y usaba zapatos de taco alto. Al menos en público. Maquillaje y tacones fueron parte de la propuesta contestataria de este escritor. Que de ser un niño pobre criado a orillas de un basural y un artista transvertido que usaba la provocación como herramienta de una denuncia política. Y pasó a ser uno de los autores chilenos más comentados y exitosos de las últimas décadas. Por eso hemos querido abrir este programa con este manifiesto, con este fragmento. Yo les recomiendo a ustedes buscarlo en el internet del manifiesto. Hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel. Es realmente maravilloso, es poderoso, no tiene absolutamente nada que esconder. Y bueno, y para esto, como les decimos, este festival se traslada a varias zonas del país, a varias localidades de nuestro país. Es parte, me parece, de los festivales emblemáticos que ahora tiene esta distinción en el Ministerio de Cultura. Y para esto nos está acompañando Eduardo Rojas, quien es parte de la, digamos, de todo lo que significa hacer un festival y hacer un festival es una cosa seria, ¿no? Y él es parte de la Asociación Asiris, que es un espacio creado por jóvenes de Inbabura, ¿sí? Para la defensa de derechos humanos y de la naturaleza, que ha sido, digamos, transversalizado los enfoques de género, integración, movilidad humana, intercultural y otros que generen mayor vulneración de derechos, estoy con la lengua y media arrugada. Entonces, ellos trabajan dentro de estos espacios de énfasis en temáticas de juventudes y poblaciones LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y de estos temas tan profundos, tan poco, tan que nos da cositas tocarlo todavía a las sociedades. Está con nosotros, nos acompaña Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Para mí no hay edad, género, la sinceridad, amor es amor. Una noche a los oyentes que están aquí en la audio pública Cotacachi y muchas gracias a ustedes por vinar el espacio para poder sensibilizar a la comunidad, a la población sobre temas que aún sigue causando incomodidad y siguen ocasionando, digamos, violencia en la población, violencia a personas que solo quieren expresar su libertad y amarse como ellos son. Y claro, pues, o sea, no sé, todavía me parece súper importante que exista este festival porque justamente tenemos una sociedad a la que está todavía atravesada por un oscuratismo, una sombra ahí tan poco tolerante, ¿no? Y Eduardo, cuéntanos un poco cómo es, a ver, de qué se trata el festival, viene aquí a Imbabura, vamos a tener parte de la programación aquí en Imbabura, ¿cierto? Claro, el festival de cine, el festival viene acompañado del mes de arte y diversidad que como asesión Asilis trae este año porque desde hace, hace un año estamos en esto de traer, celebrando el mes de la despenalización de la homosexualidad, entonces Asilis crea el mes de arte y diversidad, entonces para esto tenemos varios eventos, uno de ellos es este festival de cine que va a estar situado en varias partes de la provincia, que son Kotakachi, Urkuki, Otavalo e Ibarra, además también estamos localizados en otras partes del país como es Quito, Turcán y Guayaquil. Y el festival ya ha estado anteriormente en otras ediciones aquí en Imbabura. Sí, claro, el anterior año se lo trajo para celebrar por primera vez el mes de arte y diversidad, entonces como ya vamos a seguir trayendo más cada año para poder seguir incentivando y sensibilizando a la comunidad. Oye, y cuéntanos ahora sí, ahora que nadie nos escucha, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Qué ustedes que han visto en el público en esto? Son 16 años de festival y mantener 16 años un festival es bastante duro, lo decimos por experiencia, pero cuéntanos cómo ha ido avanzando, ¿tú crees que de alguna manera estos diálogos, porque a través del arte tú generas diálogos, no sé, encuentras como una sociedad un poco más abierta, ayuda a esto para que... Claro, la respuesta ante tanto, tanto, como es, tanta lucha, tanto activismo, tanto funcionamiento del arte es realmente notoria, porque vemos adultos, jóvenes y adolescentes que están un poco más comprometidos y sensibilizados. Como vemos que el arte audiovisual, escénico y lírico es algo que nos llena y impacta a todas las personas, van cambiando su forma de pensar, su expectativa de las cosas, su conocimiento y van poco a poco apoyando y es algo muy enriquecedor para el festival de artes que la gente se vaya empoderando también de sus derechos y vaya culturizándose y abriendo más espacios de diálogo. Y supongo que también para la gente, para la comunidad LGBT también es como un espacio donde también uno está visibilizado, donde uno es capaz de reivindicar los derechos porque sí, los derechos están contemplados en la Constitución, están contemplados en todas partes, de hecho, muchos intelectuales hablan que vivimos unos momentos de grandes derechos, pero de ahí al hecho... Hay un gran trecho porque más como todos los jóvenes buscamos esa lucha de visibilizarnos, de estar en paz con nuestra sexualidad, con nuestra fusión de amar y obviamente viendo desde un punto adultocentrista que es el que engloba las cosas, el que calla jóvenes, el que daba cerebros a jóvenes, entonces como es una lucha, entonces, y al ver que varios jóvenes se están empoderando de su sexualidad a partir de estos cortometrajes que llegan a empoderarse, a socializar y a sensibilizar su homosexualidad, su sexualidad. Ya, Eduardo, y cuéntanos qué películas, cuál es la programación que está prevista, bueno, yo tengo aquí en mi mesa trabajo toda la agenda del festival que realmente es enorme, les cuento, ustedes pueden buscar en la página, está toda, toda, toda la programación, se llama www.elugarsinlimites.net, pero aquí a Inbabura, ¿qué nos propone el festival? ¿Qué le propone al público? ¿Qué le propone a la gente? ¿Qué le propone estar en ese lugar sin límites? Pues bien, en el festival sin límites se va a proyectar varias películas con temáticas LGTBI y para tener un poco más centrado aquí en Kotakashi se va a exponer en el teatro Amir, la película Ray Libier, que es Volando Alto. Es una película tratada sobre un adolescente que está estudiando un sacramento y como es un adolescente con con inclinaciones artísticas busca e inicia el camino hacia a su climas climas profesional y en ese desarrollo se va a conocido a sí mismo y sobre su sobre su forma de amar y además que va acompañada con su madre. Sí, vimos, hemos visto la ficha de la película es una película que está nominada a dos globos Oscar y a cinco premios Oscar también este año está nominada y ganó los globos de oro y hay una cosa bien interesante que es la primera película de la directora y ella digamos actúa también bueno, no por primera vez pero es como digamos la ópera prima podríamos decir de ay, se me fue Gerwin Greta Gerwin sí ella es actriz guionista y dramaturga de esta película me impresionaron los trailers los comentarios también de hecho se ven muchas cosas divididas sin embargo me parece que aborda muchísimo la problemática adolescente de ese espacio por eso se llama volando alto ¿no? que es lo que más quiere la humanidad sino volar alto dejar de irse a ese lugar sin límites donde ella pueda ser es una película no, no vi toda no, vi el trailer pero se ve re divertido yo también recién vi el trailer porque quiero ver en este sábado completa la película con la gente que vaya para ver sentir las emociones de todas ellas y además de la película vamos a proponer la fundación de asociación Asiris nos va a proponer un foro un cine foro claro tenemos entendido que viene una compañera trans directora de Guatemala va a estar presente con nosotros también va a estar Luis presente contanos un poquito cómo va a ser esto del foro el foro más te abre es para ver el impacto que estamos recibiendo con las personas que vayan y eso se va a realizar en todas las partes de en cada película que proyectemos como van a estar nuestros compañeros activistas LGTBI va a ser un poco va a ser un espacio de intercambios de conocimientos intercambios de experiencias con todas las personas que tengan ahí y enriquecer y fortalecer la temática y un empoderamiento juvenil qué importante que me parece lo que nos estás diciendo Eduardo porque sin duda creo que a nuestra sociedad le faltan los diálogos le falta ese espacio de mirarnos a los ojos de mirarnos quiénes somos de entender también esas diferencias de entender desde un espacio realmente de inteligencia de sentido de no sé de hecho se considera yo he estado leyendo algunas críticas del festival y dice el festival no es solo una proyección de películas es uno de los encuentros artísticos más importantes de la comunidad lgbt del ecuador y ofrece una variada actividad cultural que contribuyen a fomentar el respeto a través de la comprensión de las razones del otro haciendo de este espacio una actividad más inclusiva más diversa y más participativa y una cosa que se resalta dentro de la de la ficha del festival es que no necesariamente este es un festival para la comunidad lgbt incluso no necesario ser lgbtbi para defender derechos lgbtbi hay varias personas que son heteros que se pueden involucrar porque están definiendo derechos de su padre de su madre de sus hermanos de un hijo de un sobrino es decir que puede defender más derechos para que más gente pueda brillar con sus propios colores y no sea tan esclavizada con todos los temores que sin querer estamos disponiendo con tantos estereotipos sin tanta forma de satanizar a la cultura lgbtbi a la comunidad lgbtbi claro porque somos una realmente una una sociedad digamos muy atravesada por por el patriarcado por estas ideas tan vetustas yo diría no realmente vetustas así que si es una una invitación hagamos una invitación de verdad hazles una invitación pero así poderosa power vengan claro claro yo invito a todas las ciudadanías que son de Cotacachi y a todos los de la provincia que asistan a todos los eventos a todas las películas que vamos a estar proyectando en la ciudad en la provincia y en Cotacachi además mañana tenemos la inauguración de la galería de la galería de vida no la galería llamada hasta que te cures que es una galería que que trata las clínicas de la de mujeres que fueron internadas en clínicas para curar su homosexualidad y que fue y que muestran en esas fotografías no son las mujeres que fueron internadas para curar su homosexualidad y ahí se ve todo el sufrimiento que lo que fueron por lo que están pasando y porque y también que esas esas clínicas de homosexualización todavía están presentes y están como por clínicas de de curación digamos de drogas también también creo que en esto que decía paloma de la sociedad patriarcal los prejuicios también hay mucho de miedo miedo a lo desconocido me da miedo me da miedo esto nuevo porque básicamente el movimiento si bien tiene ya varios años históricamente es bastante nuevo que viene con mucha fuerza reivindicando sus derechos entonces yo también invito a la gente que tiene un poco de miedo que venga que se acerque que se plante frente a la película que nos sentemos frente a frente para conversar para darnos cuenta de que estamos entre iguales que somos iguales simplemente que no sé el amor nos lleva a mirar a otra persona de mi mismo sexo tal vez nada más que eso claro sí el hecho de ser gay ser lesbiana ser trans no significa que uy se tumbó si no somos personas que amamos a otras personas es lo más claro como intercesal puede amar a una persona también somos personas que amamos a personas y ese es el tema de empoderamiento hacia una sociedad que vivimos en una en diversidad vivimos en una parte de inclusión y tanto y todos los trabajos que estamos haciendo es por eso por esa lucha para que varios jóvenes adolescentes sean felices y que no sean atacados y no y no tengan muchos conflictos de tristeza y de personalidad que como varios en un pasado se evidencien y se ven realmente yo sí quisiera que nos vuelvas a invitar a ver esta muestra que nos estabas diciendo que es la es la inauguración el día de mañana de la muestra no es cierto porque nosotros sí conocemos que todavía existen estas estas clínicas estas cosas horrorosas que todavía nuestras nuestras sociedades las encima más las las avalamos de alguna manera y si este es un espacio yo creo que los espacios de la cultura del arte son sin duda espacios de denuncia de no sé de acercarnos de acercarnos a ver a ver otra realidad posible sin caer en los fundamentalismos y en los fanatismos y de eso de eso se trata de esa es la lucha que estamos totalmente empecinados absolutamente todas las semanas aquí al pie del cañón en el cine teatro AMI de proponerles cosas diferentes y también vi que el festival por ejemplo el festival de el festival de este festival ahora es uno de los más importantes de que se hace aquí en el ecuador y tiene apoyos tiene apoyos por ejemplo del festival de los de doc esta digamos trabaja con algunos con algunos apoyos trabaja también con un festival de españa que es uno de los festivales más grandes con esta temática que se llama les gai cinemat algo así les gai cinemat si es este festival en españa que es que reúne y que de alguna manera este también ha ido como generando estos lazos no y cuéntanos un poco eduardo como como está la organización aquí en en ibarra digamos en cotacachi en atuntaki a todos los lugares donde ustedes van a ir en cuanto a no ser el acercamiento con los jóvenes por ejemplo y no solo con los jóvenes no con las familias también no sé en los centros educativos hay esta apertura a ver asociación asiris asociación asiris trabajando en territorio ha sido digamos un boom porque ya estamos un año trabajando y sinceramente la inclusión y la apertura el interés con la gente con adolescentes ha sido muy fuerte iniciamos dando talleres en instituciones educativas trabajando con el MIS entonces con personas que trabajan con 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 la con la comunidad entonces gracias a esas medidas de sensibilización hemos abierto más puertas hemos salvado personas que están todavía digamos con esos miedos de ser atacados y vulnerados entonces el trabajo así ha sido muy muy fuerte y se ve y se ve y se siente como los cambios poco a poquito que está haciendo se van evidenciando hay varios adolescentes que llaman a la asociación en busca de ayuda en busca de que qué pasa conmigo qué pasa con mi cuerpo por qué me siento así y así está está completamente abierto para esos ese diálogo para trabajar con padres para trabajar con instituciones educativas y dar para hacer un brazo un apoyo para esas para esas familias ya a mí esto que acabas de decir ahorita me parece súper importante no sé alguien de pronto nos está escuchando ahora y siente eso chuta qué me pasa qué por qué siento de esta otra manera en la que no se ve muy común cómo pueden contactarse con ustedes porque supongo que la gente va claro nos pueden buscar en facebook con asociación asiris asociación asiris ahí estamos y estamos dispuestos a recibir estamos los mensajes recibimos en todo momento estamos en respuestas inmediata y estamos con una gran apertura para que ustedes puedan llamar comunicar si están los teléfonos ahí están porque ahorita no los tengo no sé de memoria pero está en facebook nos pueden encontrar también nos pueden encontrar en instagram en twitter hasta en youtube y el sábado en el cine pues y el sábado en el cine que si vengan 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 con toda la familia realmente les invitamos a ser parte también de construirnos de construir otra humanidad de pensar que si es posible reconstruir otros espacios donde sea totalmente aceptada la diferencia donde veamos también obras de arte porque sin duda las películas que vienen son obras de arte yo creo que por ejemplo traer los derechos organizar todo esto requiere de una uff de una gran organización como cuanto se demora el festival para atender una programación como la que tiene vi ahora ya no sé son miles millón películas millón películas en verdad es una super fuerte super unida super un activismo en la gtbi y mucha gente involucrada en el arte de comunicar en el arte en el arte nato para poder crear una gran unión para poder realizar esta actividad y como eduardo cuéntanos como como tú te integraste a siris como como es eso por ejemplo si alguien quiere unirse si alguien quiere apoyar si alguien también quiere estar en la militancia porque ustedes están todo el tiempo en la militancia para unir a siris tranquilo pueden enviar una carta al correo que está en las páginas así es como lo mencioné y si no por qué quieren ingresar y con una copia de cédula un papel de votación porque ahí vemos el compromiso con las personas pero si también quieres digamos tener un tema de acción pueden entrar en la asociación y comunicarse con alguno de nuestros contactos entonces ahí podemos más rápido sensibilizar con ellos listo bueno y entonces queda hecha la invitación este sábado a las 5 de la tarde en el cine teatro AMI para ver esta película Lady Bird y también para participar de este foro un foro bien bien importante donde podemos mirarnos donde podemos reconocernos en el otro en el diferente donde podemos entender muchas cosas vamos a poder entender muchas muchas cosas que quizás nos estén haciendo un poco de ruido en la cabeza pero que una vez que logremos verlas nos vamos a dar cuenta que bueno que no es tan grave que somos iguales somos iguales todos y todas y todes amamos así es que lindo así que les esperamos les esperamos como siempre en el cine teatro AMI con toda la calidez con toda la empatía para no sé para compartir la butaca salgan del autoexilio como siempre les digo y vengan a compartir con nosotros Lady Bird así que esta invitación está hecha el sábado a las 17 horas vamos a escuchar un fragmento de la banda de sonido de Lady Bird y luego vamos a la pausa publicitaria y regresamos con Butaca 13 ese la gente ¡Gracias! La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable. Alicia en el País de las Maravillas. ¡Estamos de vuelta! Yo debería de estar muerto. Sí, muerto. Como murió la utopía. ¿Acaso no murió? Se acabó. Ya no existe. ¿Yo qué carajo hago acá durando? Aunque sale de su boca con los graves necesarios como para escribir un relato imaginario sobre el aire veraniego de Río Ceballos, la frase no es enteramente de Roberto Espina. O sí, le pertenece en realidad al negro Pancho Morales, uno de sus tantos personajes. Pero viene al pelo para empezar a hablar de este escritor, actor, titiritero, de este geronte gerundio que desde hace noventa años anda por ahí jugando, viajando, leyendo, contando, escribiendo, actuando, yendo, volviendo, aprendiendo, enseñando, faranduleando, amigueando, satirizando, fabulando, tangueando, teatrando y quién sabe cuántos andos y endos más. En todo caso, lo bueno de estar vivito y durando es que a cierta edad, y después de haber vivido y visto el mundo de izquierda a derecha, de abajo y arriba, de adelante y de atrás, Roberto ya puede tomarse el atrevimiento de ir concluyendo. Aunque esa conclusión adquiera la forma de una pregunta, de una carcajada que deja una cosquilla amarga. ¿Por qué somos tan idiotas? Continúa. A mí me asombra escuchar decir que este país es un desastre, porque yo, que viví noventa años, conozco lo que ha sido la Argentina, y desde que agarré la primera mamadera nunca vi tal abundancia de recursos. Yo tenía un solo pantalón cuando era adolescente, y cuando tuve zapatos los festejé. Hoy abundan las tiendas de ropa de alta gama, los vehículos de alta gama, hay vacaciones y turismo. Es increíble de lo que dispone esta humanidad. Estamos sumergidos en las cosas, en los objetos y estupidizados a tal punto que creemos que estamos mal. Estamos mal de la mente y del alma, no de los recursos materiales. Así, de palabras sencillas e interrogantes existenciales que cabalgan entre la inocencia y la crueldad, están hechos los textos de Espina. Reunidos en Obras Incompletas 1 y Obras Incompletas 2. En ambos, los volúmenes, la reescritura de relatos populares, la fábula, la farsa y la sátira, se complotan para preguntarse una y otra vez. ¿Qué es todo este absurdo? ¿Qué mierda nos pasa? Títere del destino. La biografía de Roberto parece una travesía diagramada por Quijotes y Sancho Panzas. Pero no. Fueron el destino, disfrazado de ciertas personas, y los avatares políticos lo que le marcaron. Un intenso y ondulante camino. Uy, sí, un intenso y ondulante camino. En la década del 90, y luego de la pérdida de su compañera, Roberto abandona Chile para erradicarse definitivamente en Córdoba. Primero en Unquillo, después en Río Ceballos, donde estuvo hasta no hace mucho, cuando decidió irse. Estuvo durando, alumbrando. El arte es una artesanía, dice Roberto. El artesano no piensa, ¡ay, cuánto tiempo me va a costar esto! Cuando aparece The Time is Money, los industriales tratan de ahorrar tiempo haciendo las cosas más rápido. Pero si yo estoy apurado no puedo conversar con nadie, y el teatro es una conversación. Si llevamos las cosas más allá, podemos citar a Quintiliano, año 1 después de Cristo. Todavía no existía Stanislavski. El gesto y la voz obedece al alma. ¿Puede poner el alma en lo que digo si estoy apurado? Por ahí anda el teatro, o más bien por ahí anda el arte. Muy ligado al alimento artesanal. Aquello que acompaña al hombre como objeto querido, válido, no como una cosa. Y la palabra para el actor es eso, una reliquia. Como pulir, pulir, enriquecer y animar la palabra es un desafío del actor. El de un político sería como cumplir con la palabra. De allí que la palabra sea desquiciado. Punto final. Estamos hablando de Roberto Espina. Nació en Buenos Aires, 1926. Escritor, titiritero, actor y mimo. Fue miembro de la mítica escuela Fray Morocho. Fray Morocho, fundador del grupo itinerante Los Comediantes de la Ruta. La República del Caballo Muerto y La Vaca Blanca. Son dos de sus obras más representadas. Y es un referente en el arte de los títeres nacional e internacional. ¿Y por qué estamos hablando de Roberto? ¿Por qué estamos hablando de Roberto Espina? Pues porque este sábado también. El sábado es un día en el AMI que, uff. Este sábado a las diez y media de la mañana, en el Cine Teatro AMI, ahí frente a las piscinas San José, va a estar puesta en escena uno de los textos clásicos de Roberto Espina para el teatro de títeres. Él escribe hace mucho tiempo una obra que ha llamado Pepe el Marinero. Y con esa obra, que ha sido puesta infinidad de veces por diferentes grupos, muchos titiriteros, titiriteras, han puesto en escena esta obra de Roberto. Con esa obra, hace unos cinco años, junto con Paloma, comenzamos a soñar. A soñar en un espectáculo, en un espectáculo que nos llevara a dar la vuelta al mundo. Y así nació De Mares y Navegantes. Así es, esta es la historia de cómo Pepe el Marinero llegó a tierras cuyo nombre no recuerda. De cómo encontró a Marina en puertos lejanos e inhóspitos mares. De cómo ojo torcido y patar de roble hurtaron el barco de Pepe. De cómo Pepe el Marinero fue tragado por aguas saladas. Y de cómo Marina lo rescató. Así que soltad las velas, subid las anclas, recoged las amarras. Zarpamos con el primer viento por mares hurcados por intrépidos navegantes. Sí, y cuando comenzamos este proyecto de Mares y Navegantes, lo presentamos, lo presentamos en el municipio de Quito. En ese momento se abrió una convocatoria. Ahora, contanos eso, Paloma. ¿Cómo fue? Sí, esto fue, como tú dices, queríamos experimentar un poco, salir, no sé, salir del espacio del, digamos, del tradicional guiñol y buscar formas y exploraciones más contemporáneas, ¿no? Que ubiquen a esta dramaturgia titiritesca dentro de una poética fantástica totalmente vigente. Y en ese contexto nosotros participamos dentro de un concurso que en ese entonces hacía la Secretaría de Cultura de Quito y ganamos, ganamos uno de los premios otorgados por la Secretaría de Quito que es a la larga trayectoria escénica. Así que desde ese año, me parece que fue 2014, decidimos poner todos nuestros sueños en una maleta en la que caben absolutamente todas las cosas que uno puede imaginarse y hicimos este espectáculo de mares y navegantes que, como les estábamos contando en un inicio, es una propuesta que toma como pretexto creativo la dramaturgia del maestro Roberto Espina. Y aquí exploramos este espacio plástico de la construcción del guiñol y la poética de la fantasía, ¿no? Y sí, es un espectáculo de títeres de guante. Aquí en Kotakachi hicimos, el año pasado, hicimos varias funciones de este espectáculo dentro de un proyecto que se llamó Vamos al Teatro. ¿Por qué? Porque nos parece súper importante para nosotros, es una de nuestras, digamos, de nuestros puntales más queridos, es el público familiar. Y este espectáculo, sin duda, es para público familiar. Quien quiere comenzar a explorar el maravilloso mundo de ser un gran espectador, el arte del títer, este arte titiritesco, tan de esta raíz popular, sin duda, es un espacio muy idóneo. Así que ya saben, les esperamos con una obra donde a ustedes les aseguramos un fino humor. Sí, y es una obra que no sólo cuenta la historia de Pepe y Marina, los personajes centrales de Pepe el marinero de Roberto, porque le buscamos también, no sólo indagamos en la cuestión estética, en la cuestión plástica, luego Paloma nos va a contar cómo fue desarrollado todo ese tema, sino también que estuvimos buscando cómo comenzar a romper algunas cuestiones un poco, digamos, dogmáticas dentro del teatro de títeres de guante o títeres de guiñol. Entonces, empezamos a jugar ya con el guante, con el guiñol, sin el retablo, sin la tela que lo tapa. Y como nosotros estábamos a la vista, quedaban los animadores a la vista, entonces dijimos, bueno, comencemos a aprovechar también estos otros recursos. Tenemos los personajes del texto de la dramaturgia de Roberto, pero también estamos nosotros y podemos crear personajes. Y ahí también quisimos hacerle un homenaje, un homenaje muy sentido a Roberto. Roberto fue un amigo muy grande, muy importante para nosotros. Y decidimos indagar también desde la Pantomima, desde el teatro de Pantomima, crear una pequeña historia paralela a la de Pepe el marinero, que es una historia que van contando estos animadores, estos personajes animadores. Así que, bueno, hay como dos historias en una, contadas en este trabajo de títeres y actores, que como bien decía Paloma, es para toda la familia, ¿no? Es una invitación que hacemos para todos, para todas, para que este sábado a las diez y media de la mañana vengan a disfrutar con nosotros. Exactamente, les esperamos. Como decimos, votamos el sábado a la casa por la ventana. Estamos, pero, como locos. O sea, tenemos actividad en la mañana. Luego, luego, ya a las dos de la tarde tenemos los films from the Heart of Life. Luego ya tenemos el foro LGBT con la película esta maravillosa Lady Bird. Así que, no se lo pierdan. Es un espacio realmente para toda la familia. Imagínense ustedes, el sábado en la mañana, diez y media, es un espacio familiar. Es un espacio totalmente familiar. A las dos de la tarde tenemos películas, que hoy estamos con, digamos, con algunas proyecciones de películas que cumplen 50 años de aniversario. El sábado pasado pasamos el planeta de los simios, que cumplen este año 50 años de su producción. Así que ahí esto sucede a las dos de la tarde. Y a las cinco de la tarde tenemos parte de la muestra del festival LGBT con Lady Bird. Y esto sería para un público adulto y joven, ¿no es cierto? Así que ya ven, en el AMI todos y todas y todes son bienvenidos. Es la casa de los encuentros aquí en Cotacachi, siempre promoviéndoles a ustedes, digamos, un espacio en el cual, digamos, se acojan los distintos lenguajes poéticos, las dimensiones estéticas, como esos elementos importantes en la creación del conocimiento, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más quieren? Música, música ahorita. Vamos con música, vamos con un tema musical que nos apasiona a Paloma y a mí y nos apasiona cómo está tomado, cómo está insertado en una película de Almodóvar en Tacones Lejanos. Vamos a escuchar Un Año de Amor. Bueno... Pero luego te apagas Dile a tus pas... Lo nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos Sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte Por no sentirte solo Recordarás Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Los momentos felices Que te hice Vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás Recordarás El sabor El sabor De mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Y entenderás En un solo momento En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor Hermosa escena de tacones lejanos Con un Miguel Bosé Bellísimo o bellísima Trasvestido Haciendo la mímica ¿No? La fonomímica Como nos encantan Las películas de Almodóvar Somos fans Somos fans Y cuando quisimos hoy Hacer este programa Digamos A propósito Del festival LGBT Que se va a desarrollar Este sábado En el Cine Teatro AMI No podíamos No pensar En la voz potente De Luz Casal Y claro La vimos interpretada Por Miguel Bosé Qué belleza Qué belleza Vamos a saludar A la gente Que nos está escuchando Tanto a quienes Nos escuchan En la FM 93.5 Quienes están conectados A través de www.radiopublicacotacachi.com La gente que se ha sumado A través de nuestra Transmisión en Facebook A Diana en Quito A Lorena Aquí en Cotacachi A Janet Que nos está escuchando A Dalina en Riobamba Carlos Cortés Qué bailarín el Carlos No No ve Qué bailarín Realmente Realmente Se van a aloja Ahora al festival Y Nacho En México Como siempre Nacho llegó un poco tarde Tiene media falta Nacho en México No así No así Nacho No Por favor Bueno Un saludo a todos Muchas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Y qué más contarles Algo que no hemos dicho Tanto en los títeres Cómo hacemos con la entrada En los títulos A ver Cuéntenos Paloma Cuéntenos Bueno Como ustedes saben El Cine Teatro AMI Maneja un sistema De canasta Tenemos Digamos No cobramos entradas Pero hacemos donaciones Sugeridas ¿Por qué? Porque consideramos Que realmente Este espacio Del compartir Con la gente El arte Tiene que ser valorado De alguna manera Y esto no puede ser Únicamente Por los organismos estatales Por las empresas Privadas Si es que las hubiese O por la voluntad De algún político O XXX personas Sino que realmente Estos procesos De construcción De los públicos De este sostenimiento También de las actividades Culturales De los cuales Los pueblos Se nutren Como decía Una entrevista Hoy Que escuchábamos A la Concha Huica Decía que el arte Es como esa luz Esa luz De los pueblos Y sí Porque de alguna manera Nos ubica En lugares De contemplación Por un lado Pero también Por el otro De reivindicarnos De encontrarnos Tal vez Con nuestras Más justas Aspiraciones Con nuestros Más Nuestras dignidades También De alguna manera Plasmadas ahí Así que En el cine Teatro Estamos convencidos Estamos convencidas De que Esto solamente Se puede Puede ser A través De un sostenimiento Conjunto Es decir El público Por un lado Y por el otro lado Nosotros Los artistas Los gestores Así tiene que ser Por eso Es que para Todas las funciones Absolutamente Para todas las Actividades Que desarrollamos En nuestro teatro Alagueño Ahí Bonito Que nos Realmente Les cuento Que nos Que nos Debanamos los sesos En tratar de ofrecerles La mejor Experiencia Y es muy Muy complicado Sí, sí, sí Podríamos decir Que es bastante Complicado Porque la industria Nos gana Pues nos Nos gana En sensibilidad Nos Nos Quita Nos cuarta Las alas Pero ahí Estamos Como les decimos Somos una tira De necios Y siempre Tenemos nuestra Canasta De esta manera Ustedes no solamente Contribuyen A una actividad Sino a la promoción Absolutamente De toda la programación Que les ofrecemos Así como también Estamos abiertos Siempre a sus Sugerencias Ah, no sé Hay mucha gente Que nos ha dicho ¿Por qué no pasan esto? ¿Por qué no traen tal cosa? Y sí, muchas de las cosas Que ustedes sugieren Nosotros hacemos Barbaridades Para que eso suceda Nos han pedido Que repitamos Capitán Escudo Y ya la tenemos Ya tenemos la película Ya tenemos Los derechos La autorización Para poder pasarlo A nuestra sala Porque cuando pasamos cine En el AMI Cine Teatro Algo que hay que tener en cuenta Nosotros sí nos preocupamos Por los derechos De las películas Porque quienes realizan Las películas También es gente Que está invirtiendo Es gente que está trabajando Y hay un sistema De retribución Para este trabajo De los hacedores del cine Que en el caso De la exhibición Tiene que ver Con los derechos Entonces nosotros Sí nos preocupamos Por eso también No pasamos películas Sin derecho No pasamos películas Pirateadas Y bueno Tenemos ya Capitán Escudo Tenemos algunas otras Que nos han pedido Y que vamos de a poco Vamos a ir presentándoles En nuestra programación Además por ejemplo Algunas voces Nos decían Ay por qué no están Vendiendo la revista El E Aquí en Cotacachi Donde encontramos Los libros Los cómics Del Capitán Escudo Que son unos pequeños libros Les cuento En el Cine Teatro AMI También nos pusimos En contacto Con Zona Acuario Y enseguida Alejandro Fue una maravilla Porque dijo Claro O sea de una De una Mariluna Y así fue como El AMI también Se transformó En ese punto de venta ¿Por qué no nos provocamos Estas actividades Que realmente Nos hacen bien? O como decía Ionesco Si es absolutamente Necesario Que el arte O el teatro O las artes vivas Sirvan para algo Será para enseñar A la gente Que no Que hay actividades Que no sirven para nada Pero que es indispensable Que las haya Que existan Así que ¿Por qué diría Esto Ionesco? ¿Por qué diría Que necesitamos Cosas que no nos sirven Para nada? Si Hay un concepto Ahí en esto Del servir O no servir Estamos como Muy acostumbrados De que todo lo que Todo lo que tenemos Que hacer Tenga un sentido De producción Dentro del sistema Capitalista Uy ya me fui Por ese lado Uy Ay 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 No de verdad Todo lo que Tenemos que hacer Es como Tiene que ser productivo Incluso Incluso desde niños Desde niños En la escuela Nos están enseñando A ser productivos Entonces Cuando vamos a contemplar Una obra de arte Pues no estamos Produciendo Bienes Para el sistema Estamos produciendo Bienes Para nuestra alma Entonces En ese sentido Está esto De que no sirven Para nada No sirven Para un sistema Que nos obliga A determinadas cosas Y lo peor Y lo peor Que le puede Pasar al sistema Nuestra peor Venganza Nuestra peor Revancha Es que no seamos Productivos ¿No? Esa va a ser Nuestra venganza Total Y desde ese espacio Desde ese espacio Revolucionario Realmente Porque es muy fácil Es muy ¿Qué será? Cautivante Es muy provocador Sí, tal vez Irnos a un cine comercial Mirar la película De lo último De lo último Con nuestras balomitas Y nuestras No sé Coca-Cola Gigantes Y así Anestesiarnos Seguir en esta sociedad Anestesiada Así que nosotros Sí creemos Que hoy por hoy Es totalmente Revolucionario Sentarnos Y compartir La butaca Compartir La butaca Compartir la butaca Y compartir Arte Compartir Compartir Conversaciones Como el foro Que les estamos proponiendo Para este sábado A las 5 de la tarde Quiero Ya que estamos Ahora En este espacio De súper revolucionario Espacio Por lo menos Por aquí Nos desahogamos De De esta lucha Sin cuartel Que nos ha dado El sistema Quizás el teatro No nos salve Del infinito insomnio De la realidad Un acto de humanidad De desbordante humanidad Entendida esta En toda la extensión De la palabra Es la vastedad Del universo creativo De las artes Que dan cuenta De la historia De la humanidad Vista desde ese espacio Vacío Y en ese espacio Alguien Una presencia Una diversidad De estéticas Posibles Un rompecabezas Y un infinito De posibilidades Para contar historias ¿Por qué? ¿Qué hace el teatro? ¿Qué saben hacer Los habitantes De la escena? Que no sea Contar historias Aquí está el teatro Están los títeres Están sobrevivientes Sobrevivientes A la misma humanidad Y de esta manera A las cinco de la tarde El festival El lugar sin límites Un festival de temática LGTB Con un foro Va a estar una compañera Directora de cine guatemalteca Una compañera trans Va a estar también Luis El cupi Cupi Chamba Que es el presidente De Asiris Y bueno Y todas Todos Y todes nosotros Que vamos a estar aquí En este espacio Compartiendo Compartiendo una conversación Mirándonos a los ojos Y dándonos cuenta De que somos todos iguales Y todos queremos lo mismo Chau Así que Les esperamos Nos estamos yendo A mi cine teatro Frente a las piscinas San José En la Vidmantag Chau 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 Hemos llegado Al momento de ¡Ay nos vemos! ¡Ay te ves! ¡Chao mijín! Dejarás te ver ¡Asomarás nomás ve! ¡Topes López! ¡Ay los vidrios! No nos llamen Nosotros le llamaremos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!